De la playa lo que a mí me gusta más es caminar en la arena De la arena lo que a mí me gusta más es ir por tu melena De la playa lo que a mí me gusta más es que llegar a tu cintura y de tu cintura en plena locura me gusta ahora que no llevan más El mar que forma toda este vaso al mar de ojos que te siguen de amor Al mar de dudas que me causas tú, al mar carándome y desarmando Desarmando, desarmando, oye que me lleva al mar En el mar de llantos se hace tubado, al mar de osos que te voy llorando Desarmando, desarmando Me gusta caminar en las peñas Hoy sintiendo los rastros, las señas Que también están solas Esperando mareas, esperando aquel día Cantando las olas Me gusta caminar en las peñas Hoy sintiendo los rastros, las señas Que también están solas Esperando mareas Esperando que creas Cantando las olas Cerro de las olas ¡Gracias!